7 de la mañana, 48 minutos, llegó David, Felipe Pardo, no el jugador. Sí, muy distinto, eso veo, que no era el jugador de jugador. Que fue figura emblemática del Deportivo Independiente Medellín. Felipe Pardo es el señor alcalde del municipio de Santa Fe de Antioquia, en el occidente antioqueño. La llamada ciudad madre alcalde. Feliz año, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Un feliz año, un saludo muy especial para la mesa de redacción, un saludo muy especial para todos los televidentes de Santa Fe de Antioquia, los saluda. Usted tiene un reto enorme, esta mañana estuvo en Consejo de Redacción, no sé si lo alcanzó a ver el director nacional del SENA, doctor Carlos Mario Estrada, hablando de Cuarta Revolución Industrial, de Economía Creativa, de Economía Naranja, y usted se puso, usted solito, un reto enorme, y es hacer de Santa Fe de Antioquia el epicentro de la economía creativa. Ese es un reto grandote, ¿cómo lo piensa alcanzar al alcalde? Pues hombre, nosotros venimos de la escuela del presidente actual, Iván Duque, nosotros hemos trabajado con él siempre el tema de las industrias culturales. Es un concepto muy interesante que el señor presidente ha plasmado en varios libros, y ahora como primer mandatario de Colombia, pues se ha propuesto esa meta. Lo que pasa es que es un concepto que poco a poco se va aterrizando, que la gente va consumiendo, pero que sin lugar a dudas el tema de la economía naranja se traduce en mayor economía para los territorios. Estamos hablando que genera casi el 3% del PIB nacional, y que genera muchos más ingresos que industrias como la minería, o inclusive como el café. Y que el país poco a poco lo empieza a articular, el doctor Carlos Mario Estrada obviamente está en sintonía con el SENA, y yo creo que los medios debieran ayudar a hacer mucho más pedagogía de este tema de la economía naranja, que genera inclusive en países muy desarrollados la mayoría del PIB. En Colombia se pretende que inclusive suba al 6%, y en ese sentido pues hay que trabajar en todas las líneas. Y la ciudad madre, el departamento, la Hidalga, ciudad de Antioquia, que es la ciudad de todos los antioqueños, yo simplemente soy un hijo menor, a mí me corresponde regir los destinos, pero los hijos mayores como el señor gobernador, el señor presidente, y cada uno de ustedes que van a ser felices a esta ciudad, pues saben que nosotros tenemos todos los ingredientes para hacer ese nodo de economía naranja. Es un concepto muy amplio y que poco a poco se va aterrizando dentro de la ciudadanía, que inclusive pues les podría contar ahorita un poquitico cuál es el reto con Santa Fe de Antioquia, que sea el nodo de la economía naranja de Antioquia. Bueno, alcalde, en temas de urbanismo y planeación, usted también tiene retos importantes y veo que usted es especialista en ese tema justamente. Uno de esos retos es el del malecón del río Tonusco. ¿En qué consiste este proyecto? Exactamente. Mi profesión es arquitecto, experto en temas de urbanismo, especialista en gestión ambiental, y siempre he estado en la academia de lo público. Digamos que el tema del malecón es lo que han hecho todas las grandes ciudades en el mundo, y que poco a poco lo venimos haciendo nosotros desde el territorio antioqueño. El ejemplo más parroquial, por ponerlo así, es el de Guatapé, que le ha dado la cara al río. Y no es que se lo dé la ciudad, sino que la ciudadanía vuelva a entender los ríos. En el tema del urbanismo, digamos que uno de los referentes iniciales de las leyes de India, que eran las que determinaban las fundaciones coloniales, era estar entre ríos. Pero nosotros hemos crecido de espaldas al río. Lo que viene haciendo Medellín, inclusive con Parques del Río, es de alguna manera articular ese eje de vida, porque los ríos son seres vivos a la vida cotidiana de la ciudadanía. Y nosotros queremos articularnos al río Tonusco, que es nuestro río fundacional, que fue descubierto primero, antes que el territorio donde hoy habitamos, y que de alguna manera lo venimos haciendo. Ahorita acabamos de terminar sobre el lugar donde vamos a hacer el malecón, las fiestas del río. Vivamos el Tonusco. Fueron del 3 al 6, nos tocó inaugurarnos con fiesta, muy difícil, porque yo recibí un municipio totalmente quebrado. Y de alguna manera hicimos las fiestas históricas más importantes, vinculando a todo el sector empresarial, comercial, ciudadanos que creen en su ciudad. Y tuvimos una asistencia entre propios y visitantes, cercana a los 10 mil ciudadanos que disfrutaron del río Tonusco. Ahora imagínese usted con un kilómetro de malecón que queremos entregar al finalizar nuestro gobierno. Alcalde, hablemos de temas de geoestrategia, de ubicación de Santa Fe de Antioquia. Ahora con las autopistas de cuarta generación, Mar 1, Mar 2, a Santa Fe de Antioquia, ¿esto la beneficia, la coloca en una posición mejor o no? Totalmente. Se constituye la gran visión de los hombres de conectarse con el mar. Desde 1813 se ha buscado conectarse con el mar. Venimos los antioqueños buscándonos conectar con el mar. Ahorita tenemos nosotros el primer inicio de Mar 1, que es el segundo túnel de Occidente, la segunda calzada, el segundo puente paralelo al amarillo, y todas esas arterias viales deben estar culminadas en el 2022, lo que nos acercará a más o menos 35, 40 minutos de esta, la capital de los antioqueños. La segunda, porque me toca sacar pecho, nosotros fuimos a la capital hasta 1830, la ciudad madre del departamento, y es la ciudad de todos los antioqueños, la que parió toda Antioquia. Por eso el departamento toma el nombre de la mamá Antioquia. Entonces tuvimos ese lugar protagónico de ciudad, y hoy la vamos a volver a tener con el progreso. Mar 2, que es todo el túnel del Toyo, puerto de Urabá, y todo el eje que va al sur del país, Pacífico 1 y Pacífico 2. Sin lugar a dudas se configura lo que se visionó desde hace muchos años, que somos la estrella del camino, es decir, el cruce de caminos, y que obviamente vamos a estar en el centro de todos los proyectos estratégicos y megaproyectos del país, lo que configura que nuevamente volvemos a ser la ciudad madre del departamento. Tenemos grandes valores, como nuestro clima, el turismo, pero sin lugar a dudas lo que más hoy es trascendental para la ciudad madre es su ubicación geográfica. Es un valor impresionante frente a la dinámica de crecimiento que vamos a tener. Oye, alcalde, sin duda Santa Fe de Antioquia es un destino turístico obligado, no solamente de Medellín, sino de todo el país. El tema del turismo, ¿cómo afecta a Santa Fe de Antioquia en temas de aseo, de drogadicción, de alcoholismo? Y una segunda pregunta, la expansión de construcción, ¿tantas construcciones cómo afecta a Santa Fe de Antioquia? ¿O eso es positivo? Me refiero a construcciones de parcelaciones, de unidades cerradas en el sector rural. Claro que sí. Mire, pero yo les tengo una noticia. Quienes conocen a Santa Fe de Antioquia, van al parque, se toman la selfie, el jugo de tamarindo, creen que Santa Fe de Antioquia son sus 10, 24 manzanas patrimoniales. Pues nosotros tenemos 505 kilómetros, 10 barrios, 10 sectores, y la principal economía es el café, antes que el turismo. Pero tenemos unas afectaciones muy serias con un turismo que realmente no nos genera muchos beneficios. Hacerle la conciencia a la gente que nos ayuden con la economía circular. La gente cruza todo por el túnel, todo lo compra acá o poco o nada, compra en nuestro municipio y tenemos afectaciones de seguridad, de turismo rojo, de tantas otras circunstancias que vamos a trabajar, vamos a ordenar, y la economía naranja es la que logra integrar todo eso y darle el valor de las industrias culturales o las industrias sin chimeneas, que generan empresa, empleo e ingresos. Alcalde, antes de mi pregunta, una información de servicio, está cerrado a esta hora el aeropuerto José María Córdoba por Niebla. Alcalde, hablamos de un momento de turismo, ¿cómo articular ese cinturón turístico? Sopetrán, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia. Hombre, yo soy bastante osado como urbanista, yo creo que nosotros vamos a tener que pensar estar en el área metropolitana, pero ese se llama el Triángulo del Sol, San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia. Allí queremos empezar a articular no solo con estos tres municipios el tema de tener un distrito turístico, sino con los 19 municipios. Son alcaldes muy jóvenes los que hemos quedado y con todos hemos hecho un pacto de trabajar por región y potencializar el tema turístico y obviamente la posibilidad de estar con el Hong Kong de América, que será el Urabá Antioquia. Pues, alcalde, muchas gracias que todo eso se concrete por el beneficio de esas comunidades y obviamente de esa muy importante, estratégica y más bellísima región. Gracias, alcalde. Felipe Pardo, el alcalde de Santa Fe de Antioquia, muy amable. Bueno, yo sí hago goles, ese Felipe Pardo no hacía goles. Yo estaba malgrado. Muy bien, muy bien. Invitarlos a la ciudad madre a que la visiten, a que la consientan, la quieran y que nos ayuden también, hombre. Permítame decirle una sola cosita. Diez segundos, alcalde, porque no tenemos que ir. Mire, hombre, ayúdennos a vivir el turismo en el territorio, a tener conciencia de que hay que poner a circular toda la riqueza. No hay derecho que hayan carros que lleven de los éxitos de acá. Todo listo cuando nosotros tenemos mercados campesinos, tenemos todas las situaciones por resolver y hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!